Para esta canción no queremos que nadie se me calle sin bailar Para que la venen todos los cholotes y los gaspes, gaspes, gaspersotes Último tema viene el sonido de California Pero de repente todo es mi canción ¡Que venga el güey! ¡Que venga el güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Cuapa, güey! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Los gaspes, los gaspes, los gaspes, los gaspes Siempre con el chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡Anda el diablo! ¡Y chame con los gatos! ¡Cholotes de fe! ¡Ajá! ¡Nos vemos en un padre nuestro! ¡Mire una buena bendita! ¡Marí con la banda normalita! ¡Cholos, cholos, cholos! Uno, seis, siete Barrio Sonidero TV La familia mexicana Palma de la mesa Tachuco, perro, vara, oso Osito, el chai, el spiley El joker, el gigante, el saúl Liro, boy, para tuchis Lobo, shaggy, duende, niño, chamelo El terris, poquitón, cachondo Hugo, cero, cholo, 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 cholo Barrio Sonidero Barrio Sonidero De lejos salimos Hoy llegamos La familia mexicana Representamos Las pesotes hace Cholotes de Bronx La familia mexicana El cheto El cuero El chalet El té El rock El guitar Y ese perino El cut El chai Deñer Cachondo Spooky Toda la Toda la Toda la La gran La gran Familia Se De venga El chévere Cachévere Cachévere Dice 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 Mexicano Por fortuna Mojirio 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 Potralizón El Legend 6 Las malditas de puro corazón 8 8 8 8 6 6 Siempre con el chévere Que chévere Que chévere Que chévere Cholito Simba El tanque Chucky Chucky Shady Smiley Cafetero Es un muñeco Es chicano Toda la banda La raza 83 De mi empezado Más arrepentido De mi futuro No lo sé Mi gente tengo Pendiente 86 Yo presentaré Todos los locos Marihuanos Marihuanos Y sentidos dedicados A la vacancia A darle mar a quien nos Quiere tomar Queremos que algún día moriremos Nuestro barrio Aún vivirá Alguien de 6 De puro, puro, puro corazón El Shady El Chucky El Simba El Tanque Cafeteros Cruz Aseca Loco Oso No se volvieron Buggy Matotece Siempre con el chévere Que chévere La raza La raza 86 8 6 6 6 Siempre con el chévere Que chévere Que chévere Todos los Los gaspe Los gaspe Los gaspe Y el chévere Que chévere Los gaspe Ajá Verde, blanco, rojo Verde, blanco, rojo De manera Verde, blanco Como tu fuente A ti te muestro Ya por el que soy Toda la banda Toda la banda La chévere Toda la Uno Seis, siete Uno, cero, tres Para Spooky S Cachondo El duele El caras El caras El caras Snoopy Para Pachuco Todos se contaron Toda la banda Toda la banda Cholos, 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 cholos El chalet El chalet Como Pancho Para Oso Para Oso Seven Smiley Para Choco Este es Pachuco Con el cinco Para Mago Caras Montana Joker Hugo Cinco Strapers El chino Pikachu Osito Spooky La familia mexicana Los chalet 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 Póngase a rezar Esa es la más bendita Ahí con la banda La malita 26 El Simba El Tanguy El Shaggy El Chucky Smiley Mouse Chicano Diablo Cafetero La Seca Negro El Oso Loco Para Pancho Los igualdaron Toda la La raza La raza La raza 86 El Seca Siempre con el Chévere Que Chévere No necesito pintar paredes Para darme conocer Mi barrio De la mente Los defiendo Y los represento A diaro Y ahora todos los Cholos Cholos 1 de 17 Lo dice el Spooky Para Pachuco Para Chambú Para Tofu Spock Cholito Chay Oso Sosito Ninja Conejo Hugo Scrappy Ruso Snoopy Chino Pikachu Terry Mojo Caras Gasparí Mago Joker Sleep Pikachu Domega Hasta México Cholos